ha sido un partido difícil me mata el bot tío, me mata el puto bot queda solo uno, queda solo uno queda solo el de atrás Raúl, si te lo cargas muere el bot también porque el bot va con ellos no remates cabrón guapo que es el de la derecha Raúl, el de la derecha ahí viene, viene tienes un nuevo escudo, total recargable que te permitirá defenderte mientras no se pueda construir yo pedro te puedes callar aquí yo por favor que eres malísimo y siempre estás muerto y lo que haces de dar por culo cuando te digo yo vale tío, perfecto, pero que estás muerto otra vez y yo no perfecto, pero que estás muerto y ahora te voy a coger la chapa y te voy a curar como siempre te voy a coger la chapa mientras das por culo y te voy a curar como siempre ¿vale? rata de coaca perfecto, pero tú en caja de pino y ahora te coger que buena partida que buena partida hemos echado aquí yo y te hemos reírido 44 veces perfecto, ahí está, agresividad volviendo la agresividad, ahí está perfecto perfecto, perfecto perfecto, tú solo no ganas ni una partida todas las partidas que ganas gracias a nosotros perfecto todas las partidas que ganas te he revivido 44 veces todas las partidas que ganas te he revivido 45 veces y todo lo que tienes es que le echaba a perder la chapa o sea la corona mira, mira tu corona para mí, mira para mí prefiero tener dignidad que tener una corona no tiene ninguna lo que se da por culo el compañero cuando está bajo tierra pero que no cuido, yo por lo menos voy a cubrir a la gente no me escondo detrás en el coño de la planta pero que cubrí si lo que va es con un cárter en la frente poniendo un mátame por favor soy banquísimo nada más que va por un nota te convierte en chapa que sí pero que que estás viendo un gameplay pero que que eres malísimo que estás viendo un gameplay amigo que te esconde como una rata si quieres darle por ahí alguna suscripción no, que si hubieras estado ahí hubiéramos matado al nota que me he tenido que cargar a dos contra muerto porque eran tres contra mí pero vamos a ver si me he puesto un pvp con el nota y me he tenido que ir porque tenía poca vida ¿qué pvp? guillo, madre mía cabrillo, te lo ocupa pvp que estaba en nota a 47 kilómetros no te lo ocupa, ya te he revivo amigo tranquilo así, para seguir teniendo señuelos, ¿no? y volver a seguir esconderte detrás tranquilo, venga, que ya vas a jugar a eso no revive, ¿no? no te vayas todavía, guillo no te vayas todavía, que vas a jugar, ¿eh? para tener señuelos para tener señuelos venga, bienvenido a jugar buen nuevo venga, ánimo, maestro ahora cuando te mate, te vuelvo a revivir, ¿vale? venga si, está convulsando, tú intenta morir, guillo, rápido, ¿sabes? vayase... que tengamos que revivirte otra vez, ¿vale? si, tengo a alguien si, tengo a alguien que me cubra ahora cuando hagamos la partida dice yo que voy a la partida con Shao guillo, que bien lo hemos hecho ¿qué van a trabajar?